Joel capítulo 2 verso 24 Hoy quisiera hablarte unos minutos solamente unos minutos sobre Generación Rebosante He escuchado por años algunos conceptos que me llenan de gozo Sin embargo Joel capítulo 2 verso 24 solamente no voy a leer más Las eras se llenarán de trigo Y los lugares rebosarán Rebosarán de vino y de aceite Si alguien está cerca dile cruce a otra etapa Yo quiero hoy hacerte saber algo Que es probable que tu cuerpo está detenido en estaciones Y durante años te han estado enseñando de estaciones Y las estaciones no es el lenguaje del cielo En el cielo no se conocen De manera que cuando te hablen de estaciones no le haga caso Porque una estación te está diciendo que viene una estación de hambre Y después viene una estación De abundancia Hoy yo no quiero hablarte de estaciones Porque si sigue escuchando el lenguaje de estaciones Tú seguirás de un problema a otro problema Por eso hoy yo quiero Hoy yo quisiera guiarte A lo que Dios va a hacer Con aquellas personas que vinieron Dispuesto a recibir lo que Dios dijo que le va a dar Hay una palabra Hay una palabra por favor siéntense un minuto Siéntense un minuto Hay una palabra que se llama Juppe Kero Que lo que implica es rebosar Rebosar es la forma o el formato Como Dios establece para hacer saber que te entregó algo Por lo que cada vez que aparece la palabra rebosar Hay unos indicativos que marcan Que Dios, Dios estuvo en ese lugar O esa persona estuvo hablando con Dios O Dios envió a alguien a esa zona Por favor yo quisiera que alguien tome eso No hay manera de que una zona esté rebosante Juppu Lecu Si Dios no estuvo ahí La mayoría de formatos Nosotros lo hemos tomado Pero ha sido tomado de una forma equívoca Por ejemplo La, la, el sentido de estar lleno Yo, yo creo que la iglesia tiene que trabajar para estar llena Yo creo que la iglesia tiene que estar llena Porque cuando tú estás lleno El que está vacío no puede dar Pero el que está lleno si puede Es probable que el que esté al lado suyo Tenga algo Pero es probable que el que está al lado suyo Este lleno Cuando alguien estaba lleno Estaba listo para ayudar a otro Cuando alguien estaba lleno Estaba listo para transferir Por eso es que la gente que está lleno del Espíritu Santo Te pone en la mano y tú tiembla La gente que está lleno del Espíritu Santo Te pone en la mano y tú sientes un corrientazo Y te voy a decir algo Aquí hay gente que vinieron hoy lleno Aquí hay gente que está listo para darle a alguien Aquí hay personas que están listos para transferirle a alguien Te voy a decir algo por favor que tú no has entendido Y lo que es que cada vez que aparece en la Biblia La palabra rebosante Automáticamente se utiliza la palabra lleno Pero hay una diferencia Es que tenemos mucha gente lleno Pero tenemos poca gente rebosante Porque el que está lleno no siempre Está rebosante Y la palabra lleno es el que llegó a su etapa Hay un momento hay gente que llegaron a su punto Pero es probable que tú estés lleno Pero como no está rebosante No puedes transferirle a alguien Las diez vírgenes estaban llenas Pero no estaban rebosantes Ellas dijeron vayan y pidan donde yo pedí Pero te voy a decir algo La diferencia del que está lleno y el rebosante La Biblia dice Dat y seo Dará medida Apretada Remesida Rebosante De manera que la palabra lleno Es una etapa Pero la palabra rebosante Es una estación Hay alguien que Dios lo va a cruzar De una etapa A otra etapa A partir de hoy No solamente estará lleno Si no estará Rebosante De Boshadara Bababashé Por favor al que está cerca tuyo Dile dame espacio Dile dame espacio Tú tienes que saber esto Es que cuando tú estás lleno Cuando tú estás lleno Hay cosas que comienzan a cambiar Cuando tú estás lleno Cambia la atmósfera Cuando tú estás lleno Cambia la tierra Cuando tú estás lleno Cambia el aire Cuando tú estás lleno Cambia todo Pero cuando tú estás rebosante La tierra menciona tu nombre Cuando tú estás rebosante El diablo dice No te metas con esa mujer No te metas con ese hombre Hoy a partir de hoy Yo estoy viendo gente Que está en re ¿Alguien está listo para adorar a Dios hoy? Por favor, por favor, por favor, por favor Ahora había un secreto Ahora había un secreto Había un secreto del cambio Y el secreto del cambio Consistía en lo que ellos le llamaban El punto inolvidable Y este punto inolvidable Era un movimiento Diga por favor a alguien Volvemos a la palabra No puede pasar No puede pasar De un lugar a otro lugar Si no hay Un movimiento Y por eso ellos le llamaban El punto inolvidable ¿Por qué? Porque cuando Dios te llena Tú estás viviendo tranquilo Cuando Dios te llena Las cosas son impactadas El segundo contexto Que ellos le llamaban Levanta la mano derecha Por favor Levanta la mano derecha Era, era transferir De manera que el que está lleno El que está lleno podía iluminar Pero el que está lleno No tenía la capacidad de transferir Porque la transferencia No estaba para la etapa De la llenura Estaba para la condición De los rebosantes Ay Cuando, cuando tú estás Por eso fue que las vírgenes Las diez vírgenes le dijeron Ustedes las conocen Ellas le dijeron Vayan ustedes Y busquen donde yo busque Busquen donde yo encontré Pero cuando tú estás rebosante Tú estás buscando a alguien Y le estás diciendo a alguien Mira Hay alguien que yo quiero darle De lo que me está llegando Estoy demasiado lleno Hay alguien que yo quiero Transferirle algo Te voy a decir algo Por favor Escúchame, escúchame Escúchame Los antiguos decían Si tú quieres encontrar Un lugar donde pueda llenar Tu vacía No busca un lugar lleno Busca Busca alguien que esté rebosante Te voy a decir algo Dios no mueve a un profeta lleno Dios mueve Dios mueve a un hombre A una mujer que esté rebosante Hay alguien que si tiene vacía Vacía Prepárate Hoy vine con suficiente unción Para llenar la vacía Vacía Vine con suficiente gloria Hay alguien que una descarga de Dios Al que está a tu lado Dile te van a llenar Te van a llenar Te van a llenar hoy Escúchame, escúchame Escúchame Porque voy a ser breve hoy Por favor, por favor, por favor Por favor Por favor En ese sentido Ellos decían Dad El mismo contexto es utilizado Si tú vas al libro de Proverbio Proverbio dice Y serán llenos tus graneros Con abundancia Pero también dice Y tus lugares Tus lugares Rebozarán Porque una cosa Es tú estar lleno Y otra cosa Es estar rebosante Te voy a decir algo Yo descubrí Descubrí algo Por favor Ojalá alguien esté aquí hoy Por dile al que está a tu lado Dile dame espacio Corre Dime Descubrí Que cuando tú llegas A la etapa de lleno Y no conoces La condición de rebosante Llega a una estación De comodidad Los ministerios Fracasan Cuando llegan A la etapa De estar lleno Y nunca conocen La condición De rebosante Hoy yo no vengo A hablarle a gente Que están llenos Yo vengo a hablarle A gente Que van a entrar A una condición diferente Rebosante Gente que van a ser Tocados por el poder De Dios El poder del Espíritu Santo Va a tocar tu familia Tu tierra Tu casa Tienes que prepararte Para lo que viene Dios lo va a hacer Aunque el diablo Haga lo que haga Cada vez Cada vez que aparecía Esa condición Ellos decían Algo nuevo viene Proverbios habla Sobre la bendición Había abundancia Pero el proverbista Utiliza Un contexto Diferente Él dice Tus lugares Rebosarán La palabra Rebosarán El último contexto Que quiero enseñarte Es que Cada vez que aparece Tiene que ver Con dádivas La gente Que pueden Darle a las generaciones Son los Rebosantes Las personas Que pueden Cambiar ciudades Son los Rebosantes Las personas Que pueden Cambiar situaciones Son los Rebosantes Los que están Listos Para llenar Vacías Vacías Son los Rebosantes Los que están Listos Para cambiar Iglesias Cambiar ciudades Son los Rebosantes Yo quiero Hablarle a Boston Hoy Boston Viva Jehová En cuya presencia Estoy Estoy hablando Con Boston Hoy Todo espíritu De limitación Sobre Boston Todo espíritu De limitación Yo vengo A hablarle Al espíritu Que tiene Detenido A Boston Boston Viva Jehová En cuya presencia Estoy De lo que tengo Transfiero Esta tierra Y le hablo Esta tierra Y declaro Que esta tierra Cambiará Esta tierra Será bendita Tierra De Lebe Alguien Tiene Que saber Al que Esta Al lado Tuyo Dile Estoy Rebosante No te voy A decir Que te Vaya Tú sabes Por qué Porque La diferencia Del que Está lleno Y el Rebosante Es que El Rebosante Entra Una Condición Que Ellos Le llaman El Punto Inolvidable El Rebosante Entra Una Condición Y Dice Ya yo No puedo Estar Tranquilo La Gente Cuando Están Llenos Usted No se Ha Dado Cuenta Pastores Cuando Uno Llega A esa Condición De Llenos Tú Sabe Lo Que Eso Es Cuando Tú Te Metes Con Dios Y Tú Sabes Que Dios Te Escuchó Y Tú Sabes Que Los Cielos Se Movieron Y Tú Sabes Que La Atmosfera Se Movió Y Tú Sabes Que Algo Pasó Y ¿Dónde Están La Gente Que Dicen Yo Estoy Rebozante ¿Dónde Están Le Fuego Hay Alguien Que Tiene Que Saber El Poder De Dios Se Va A Meter Sobre Este Lugar Hay Algo Que Va A Pasar Sobre Ti Agarra Esa Mujer El Poder De Dios Te Toca El Poder De Dios Te Toca Fuego De Dios Rebozante Una Generación Rebozante Algo Va A Pasar Nunca Más Estará Detenido Nunca Más Estará Detenido Cuando Tú Entra Esta Etapa Cuando Tú Entra Esta Condición Hay Cosas Que Comienzan A Marcar Tu Vida Tú Sabe Por Qué Porque Cuando Tú Comienzas Esta Etapa Hay Un Cuarto Sentido Que Yo Le Daba Es Transferencias Involuntarias Y Yo Le Decía Hay Unas Transferencias Involuntarias Pastor Por Qué Dice Eso Eso Fue Lo Que Pasó Con Jesús Cuando La Mujer Le Tocó La Mujer Le Tocó El Borde Del Manto Jesús Dijo Poder De Dios Ha Salido De Mi Tú Sabes Por Qué Porque Él No Solamente Estaba Lleno Él Estaba Rebozante Te Voy A Decir Algo Cuando Tú Estás Rebozante Cuando Tú Estás Rebozante Le Da La Mano A La Gente Y No Es Que Tú Quieres Es Que Lo Que Tú Tienes Se Le Transfiere Mira Mira Rebozante Rebozante Tener 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 Ver Le Bebe 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 Oh 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 Levanta Tu Mano Por Favor Levanta Tu Mano Donde Quiera Que Estés Rebozante Tú Tú Transferir No Porque Tú Lo Digas Va Transferir Porque Te Darás Cuenta Que Cambiaste De Etapa Cambiaste De Posición Va Transferir Simplemente Porque Te Pasaste Y Te Va Dar Cuenta Algo Por Favor Estáis Conmigo Hay Gente Que Te Van A Dar La Mano Y Cuando Te Den La Mano Van A Gritar Se Fue El Milagro Se Fue La Enfermedad Porque Entraste A la Etapa De Los Rebozante Entraste A la Etapa Hay Alguien Que Dios Le Está Sacudiendo Le Bebe Bebe Un Rebe Bebe Rebozante 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 Levanta Tu Madre Y dale Gloria Al Rey De Reyes Dale Gloria Cuando Tu Cruza Esta Etapa Tu Vas A Comenzar A Caminar En Lugares Te Va A Montar En Aviones Me Ha Pasado Estoy Montado Vengo De Tampa Un Evento Extraordinario Vengo De Una Gira Larga Y Voy Cansado A Mi Casa Porque Cuando Tú Estás Rebozante La Unción No Sale Porque Tú Quieras Es Que La Gloria De Dios Está Saliendo Por Tu Cabello Por Los Pies La Gloria De Dios Está Saliendo Por Los Por Poros Tú Sientes Que El Fuego De Dios Está Sobre Tu Cuerpo Cuando Tú Estás Rebozante Es Probable Que Tú Le De Un Beso A Tu Esposo Y Tu Esposa Caiga Hablando Lengua Tú Le De Un Beso A Tu Esposo Y Tu Esposo Comience A danzar La Biblia Dice La Biblia Dice Que El Hombre Se Santifica En La Mujer Porque Cuando Tú Estás Rebozante Tú Le Transfiere A Él Yo Te Voy A Declarar Hoy Cuando Encuente A Tu Esposo Transfiere La Gloria Transfiere La Unción Transfiere Revej Recibe El Toque De Dios Escúchame Y estoy Montado En el avión Y me Monté Cansado Dios Lo va a Hacer Contigo Ven Corriendo Te Escuché Ven Con Tu Esposa La Batalla Que Están Peleando Es Dura Porque Es Como Si El Enemigo Le Detuviera El Tiempo Algunas Cosas Se Han Paralizado Aunque Ella Como Mujer Pero A ti Te Ha Dado Más Duro Tú Lloras A Sola Ella No Lo Sabe Hay Cosas Que Ella No Lo Sabe Que Tú Me Da Permiso A Decírselo Hoy Tú No Sabe No Sabe Detrás Lo Tengo Tengo Toma Toma Fuego Le Bebe Bebe Fuego Fuego Le Bebe Bebe La Bosh Adara Baba Función Rebozante Va Va Sentir Que Se Te Erizan Los Pelos Va A Sentir Que Tus Pies Se Erizan Va A Sentir Que Su Cuerpo Se Eriza Tú ¿Quieres Saber Lo Que Esta Unción Tómalas Tú También Tómalas Tómalas Tú También Juego De Dios Sobre Ella Le Bosh Adara Baba Baba Uh Todos Levanten La Mano Todos Los Que Están Ahí Levanten La Mano Levanten La Mano Tómalas Juego Yo Percibo Algo Extraordinario Que Está Pasando Boston Prepárate Boston Los Que Están Allá Atrás Prepárense Están Listo Están Listo Fuego Brosh Fuego De Dios Fuego De Dios Tómalo Oh Rebosh Daraba Oh Alguien Está listo Para tomar Esta Palabra Hoy La Unción Rebosante Va Causar Que Cosas Sucedan Que Tú Nunca Habías Visto Y Estoy Montado En El Avión Y Cuando Estoy Montado En El Avión Dios Dios No ha Terminado Todavía Hoy Hoy Vine Entregarle Algo A alguien Que vino Dispuesto A recibirlo El que No vino Dispuesto A recibirlo Por favor Que se ponga A un lado Pero Hay alguien Que Dios Lo va a llenar Hasta la Coronilla Hay alguien Ah Fuego Rebosh Daraba Babase Hasta la Coronilla Dios Te va a llenar Por completo Dije Dios Te va a llenar Babase Dios 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 Lleno 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 Esa mujer Está llena Déjala Es que está llena Es que está llena Es que está llena Es que está llena O es que está lleno Es que está lleno Es que está lleno Es que está lleno El poder del Espíritu Santo sobre ella Es que está lleno Tu cuerpo va a sentir electricidad hoy Tu cuerpo va a sentir un nivel de gloria Que tú nunca habías experimentado Y estoy en el avión Y le digo Señor gracias Gracias por permitirme Ministrar tu palabra Gracias por todos los que fueron libres y sanos Gracias por todos los que fueron restaurados Y desde que me monté en el avión me dormí Pero cuando tú estás rebosante Tú no tienes dominio Porque hay milagros que no suceden por voluntad tuya Cuando tú estás lleno Tú tienes que esperar que se active la unción Pero yo me di cuenta la diferencia del lleno y el rebosante Porque viví las dos etapas Yo estuve en un momento lleno Yo dije Señor Ahora yo quiero cruzar a la otra etapa Yo quiero cruzar a los rebosantes Porque cuando tú estás lleno Tú saluda a la gente Y ellos saben Pero cuando tú estás rebosante Tú te paras un cito Y la gente se le eriza la piel como gallina Y dice ¿Qué es lo que tiene esta mujer? ¿Qué es lo que tiene este hombre? Te voy a decir algo Prepárate Que cuando la gloria de Dios La sople para allá Nadie Nadie será igual Nadie será igual Nadie será igual Déjala ahí Déjala ahí Es que Dios la está llevando a rebosante Es que Dios te está llevando a rebosante Si tú ves que tú no tienes control Es que Dios te metió en los rebosantes Él dice Yo quiero controlar tu paso Yo quiero controlar tu vida Yo quiero controlar tu familia Dios te dice Y estoy ahí en el avión Sentado Es para que entiendan Lo que está diciendo el texto Y estoy sentado en el avión Te estoy hablando Que Dios le está entrando a ella Una unción rebosante Cuando tú estás rebosante Todo lo que se te pega De repente recibe un milagro Aunque tú no lo quieras La mujer dijo Lo único que yo quiero Es tocar el borde del manto Porque ella dijo Es que este hombre Tiene tanta unción Que la unción del destila Es como cuando el panal está lleno Yo te estoy diciendo algo Te va a llenar tanto Que te va a sentar en el carro Y en el carro El que se sienta a los tuyos Porque es que Dios Te va a poner rebosante Va a saludar al hermano Y de repente Porque es que Dios Te va a poner rebosante Va a darle un abrazo Al esposo Y de repente Dios te va Déjenlo ahí tranquilo Tú sabes Y estoy Estoy sentado En el avión Y cuando estoy ahí Sentado en el avión Hay una muchacha Que se pone Y le digo Hija Antes Que este avión Descienda Me dice el Espíritu de Dios Que tú vas para Dominicana A una operación Pero antes Que baje este Este avión Antes Que este vuelo Descienda Dios te va a sanar Antes Que termine De predicar Esta palabra El milagro tuyo viene Antes Que termine Este tiempo El milagro tuyo Yo me dormí Estaba cansado Había una señora También Que estaba ahí Y cuando estoy dormido Escuché un grito Y cuando escucho El grito Todo el que esté En un avión Y escucha un grito Abre los ojos Rápido Y miro Y veo que el avión Está normal Pero veo que cruza Una azafata Viene otra azafata Pero algo Que me motivó A mirar Era que venía Uno de los copilotos El copiloto Con una De medicamentos Con un botiquín Y entonces Miro hacia atrás Y cuando miro Hacia atrás Veo la muchacha Que estaba Al lado mío Cuando me Aborde el avión La muchacha Que estaba Al lado mío Estaba llorando Estaba llorando Y una azafata Entra al baño Y sale llorando Y la otra azafata Entra al baño Y mira Y sale llorando Yo veo Porque la azafata Ahora están llorando Y le preguntan Mujer Que tú tienes ¿Por qué? Y grita Ella dice Allá adelante Hay un hombre Hay un hombre Que se montó Al lado mío Y me dijo Que antes Que yo baje Este vuelo Porque yo voy A Dominicana A operarme De un fibroma Yo voy a operarme De un tumor Y él dijo Que antes Que yo baje Voy a botar De repente Me dio un dolor Vine al baño Y boté el tumor Boté el fibroma Yo quiero declarar Sobre ti La unción rebosante Te va a tocar El diablo Va a tener que correr La enfermedad Va a tener que salir De tu cuerpo Todo lo que Mira, 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 mira Lo tomó allá atrás Lo tomó allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás Aquí Prepárate Que Dios te va a tocar hoy Lo que va a pasar contigo Es algo inigualable Lo que va a suceder contigo Es algo que no se puede calcular Al que está cerca tuyo Al que está cerca Dile Dile De lo que tengo Te voy a dar Una cosa Es que tú tengas Abundancia Y otra cosa Es que tú tengas Abundancia rebosante Y hoy vengo a declarar En el nombre de Jesús Que Dios no solamente Te va a sacar de la crisis Porque Dios puede sacarte De la crisis Y nunca estar Con abundancia Rebosante Hoy vengo a declarar En el nombre de Jesús Que Dios te va a sacar De la crisis Y te va a dar Abundancia rebosante ¿Dónde está la gente? Hay alguien que está listo Para tomar abundancia Rebosante ¿Por qué? Escúchame Escúchame Está ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Cinco minutos más Esa abundancia Rebosante Provoca cambios ¿Cuáles son los cambios? Ahora tú no calculas Lo que va a comprar Ahora hay un secreto Pastor ¿Cuál? ¿Tú sabes cuál es? Que cuando Dios te mete En la abundancia rebosante Lo que menos tú tienes Es preocupación De lo que Dios te dice Que te va a dar Tú no estás pensando En el dinero Que te hace falta Porque de repente Se va a meter Una unción rebosante ¿Hay alguien? ¿Está listo? ¿Por qué? Porque la unción rebosante Viene por cuatro maneras Uno La primera forma Como viene la unción rebosante Es lo que se conoce Como la unción De transferencia En cadena Pastor ¿Cómo es esto? La unción De transferencia En cadena Es que hay personas Que reciben algo No por ello Sino porque hay alguien Que está orando Por algo que necesitan Por eso es Que hay personas Que piensan Que la bendición Vino por ello Pero es probable Que tú necesites Un millón de pesos Pero tú Estés conectado A alguien Que tiene una unción Rebo Yo no sé Si alguien Está entendiendo Por favor Yo voy a hablarle A esta gente Que están aquí Yo no sé Yo no sé Si hay gente De este lado Por favor Y dice Tú sabes Donde se activa Se activa Cuando tú Haces Alianza Correcta Con alguien Que tiene Una unción Rebozante En necesidad Es decir Si 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 alguien 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 Que está cerca Tú y yo Tiene la unción Rebozante Y le hace falta 500 mil pesos Mueve esto La unción Rebozante Eso es lo que hace La abundancia Rebozante La primera forma Como tú Tienes alianza Y tú dices Viene alguien Y dice Yo te voy a dar Una parte Ella no es la que Tiene la unción Rebozante Quien la tiene Es ella Quien tiene La necesidad Pero como Y ella le dijo Ella le dijo A ella Mira Yo te voy a dar 500 mil pesos Para que te ayude Tú sabes Que hace la unción Rebozante Que ella tiene La unción Rebozante Comienza a expandirse Y tú vas a sentir Que te erizan Los pelos Tú vas a sentir Que algo está pasando Y tú dices Que es lo que está pasando Que es lo que está sucediendo Ella no tiene el dinero Pero tiene la unción Por favor Por favor alguien Por favor alguien está aquí hoy Ella no tiene el dinero Pero tiene la unción De repente De repente Como ella hizo alianza Alguien Dios mío Alguien La baba Alguien Alguien que tiene el dinero Alguien que tiene el dinero Viene y dice Yo no sé lo que está pasando Pero Dios me habló anoche Dios me dijo anoche Que te traiga un millón de dólares Yo te quiero entregar Y sabe Ella dice Dios me lo trajo Dios no se lo trajo por ella Dios se lo trajo por ella Yo te voy a decir algo Todo el que se haga alianza Contigo será bendito El que te dé la mano Será bendito El que te salude Será bendito El que está en contra tuya Será maldito Alguien por favor Vida a adorar a Dios Aquí hoy Padre Señor de los que tengo Fuego Fuego de Dios sobre ella En el nombre de Jesús Llénala para que bendiga a sus hijos Llénala para que bendiga a su familia Donde está su esposo Que corre a su esposo Corre, 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 corre Tú necesitas Te voy a decir algo Hay unas preocupaciones que tiene Que muchas personas no lo saben Te voy a decir algo Ustedes no se mueren ninguno ahora No te muere ahora Esa enfermedad no se va a llevar a tu esposa Ya el milagro fue hecho Dios te restaura tu sistema El L4 nunca más te va a molestar Y ese dolor nunca más estará sobre ti Alguien adora al Rey de Reyes Alguien adora al Rey de Reyes por favor Aquí hoy La segunda manera La segunda manera de recibir La unción rebosante Agarra esto profeta Es aprender Yo quisiera hablarle a alguien que está aquí La unción rebosante es aprender Tienes que aprender a captar la unción No por la mano ni los movimientos Sino por el discernimiento Tienes que aprender a cuando Dios llega Porque la gente que tiene este nivel de unción Que tú cruzas de estar lleno a estar rebosante Ahora lo que pasa contigo es diferente a todo el mundo Porque tú tiras un papel y la gente son benditos Tú tiras un paño y la gente son sanos Tú le pones la mano a alguien Y tú le estás dando la mano Y en vez de darle la mano Lo que le estás transfiriendo algo Es algo diferente Es que usted lo topa Y usted lo topó Pero la unción lo que hizo Que se metió dentro de ella Porque es una unción rebosante Vibrante Hay gente que no podrán soportar eso Es la gloria La gloria que te cayó El peso de gloria que está sobre ti Ese peso de gloria Va a hacer que todo cambie Que cambie tu casa Que cambie tu tierra Que cambie todo Es el día tuyo Lo que Dios va a hacer es extraordinario Fuego de Dios El poder de Dios está soplando en este lugar Hay alguien que va a ser tocado Nunca, nunca más será igual Sopla Fuego 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 Dios mío Esa mujer allá Dios le está sanando Dios le está sanando allá Dios le está sanando allá El Espíritu de Dios está aquí hoy Oh, mira, 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 mira Unción rebosante Unción rebosante Reboboche Trabrashondoroboboche Rababababa Bebo Idebeche Ta, 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 ta Rebosh Fuego de Dios Recibe fuego Recibe fuego Fuego Toma la unción Rebosante Rebosante Roboboche 2024 Está llena Llena Fuego Toma Rebosante Fuego Toma la unción Lleno Toma la unción Fuego de Dios Lleno por completo Lleno por completo Se están rompiendo los limitantes Se están rompiendo las limitaciones Hay alguien que Dios le está diciendo Algo nuevo pasó Algo nuevo pasó Algo nuevo Dios, Dios, Dios Está rebosante 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 Toma Rababababase Toma Te estoy cargando Te estoy cargando Cuando la unción Rebosante Te cae Tú la vas a sentir En el ambiente Tú la vas a experimentar En el silencio En el movimiento De las aguas Porque tú tienes Todos los sentidos Abiertos Tú tienes La vista Destapada Tú tienes El oído Destapado Tú puedes Sentirlo Yo he estado Sentado Y le digo Señor Visítame Ven Y aunque tengo Los ojos cerrados Yo sé Cuando él viene Yo sé Cuando él me visita Después que tú Tienes un rato Conectado En oración Buscándolo Tú sabes Cuando él viene Tú sabes Cuando él entra Y yo digo Ya él entró A este lugar Y tú sabes Que es que Desde que entré A este lugar Comencé a escuchar El sonido Ese sonido Sublime Tú tienes Que prepararte Porque cuando Ese sonido Entra Cada cuerpo Que está Cada persona Que esté Tocada Por el poder De Dios Yo puedo ver Puedo escuchar El sonido Puedo escuchar El sonido Le va Un sed Le va Un sed La va Un sed La un sed Va 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 Oh Le un sed De no Un sed De no Gracias. Y podía escuchar el sonido Y yo dije Él vino ya Él está aquí Porque hay un momento Que Él no va a ir con mucho ruido Él está aquí Tiene que prepararte Porque el milagro te va a sorprender hoy Tiene que prepararte Porque hoy Dios te va a tocar Tú que tienes problema en el páncreas Estoy hablando contigo Tú que tienes problema en el disco 2L2 Esa mujer que me está viendo ahora mismo Que tiene problema en el seno izquierdo Dios está sanando ahora ese seno Ese hombre que me está viendo Que tiene problema de la vista Dios está sanando tu vista Esa persona que está enferma ahora Él está visitando Él va a entrar ahora por las ondas La visitación es algo derramado Es una gloria de transferencia Va a ser tocado por el poder de Dios Hay gente que van a ser sanado hoy Te voy a decir algo Es algo tan fuerte Que tú le tocas a uno Y se van todos Porque es una unción Es una gloria Es algo muy fuerte Y lo que Dios está haciendo aquí en este lugar Es que esta gloria Tú vas a tener Vas a tener que llevarla a la casa Te voy a decir algo Cuando esta gloria llega Yo no sé si esto tú lo puedes entender Los hombres de Dios que están aquí Van a entender lo que le voy a decir Cuando esta gloria llega sobre tu cuerpo Hay un momento que tú no aguantas Que tú no soportas Hay un día que yo le dije Señor tú me vas a matar Padre cuidado si me matas Te voy a decir algo Yo entro al monte con dos perritos Y esos dos perritos van conmigo Los que ven mi video Los que ven con mis perritos Y hay un día que la gloria era tan fuerte Que los perros se fueron de lejos Y me ladraban de lejos Y le digo no te peguen aquí Porque se pueden morir Te voy a decir algo Cuando la gloria de Dios está sobre ti Los perros se despegan Está listo para recibir esto hoy La cuarta forma que tiene que saber esto Cómo está esta unción No solamente de estar lleno Sino rebosante Tienes que acostumbrarte Los rebosantes tienen que ver Con un código espiritual En qué consiste ese código espiritual En siete cosas elementales Uno No escuche lo que no debe Dos No hable lo que Dios no te dice Yo voy a hablarle a esta gente Tres No camines con personas Que estén desconectados Cuatro No camines con gente Que te consuman la unción Que Dios te da Cinco Nunca 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 Camines con orgulloso Pastor ¿Por qué? Porque cuando tú caminas Con orgulloso Dios se te pone de lejos La Biblia dice La Biblia dice Que Dios mira de lejos Al orgulloso Cuando yo veo un orgulloso Yo le doy la mano Hey toma de allá Da rápido Vete corre Vete del lado mío Vete del lado mío Porque yo no quiero Que Dios se me despegue Hay orgullosos Que te van a soltar Hay orgullosos Que se van a Seis No solamente Soltar al orgulloso Sino soltar al altivo Está ahí todavía Y siete Esta tiene que tenerlo pendiente Nunca Te siente a escuchar La murmuración De un ungido Cuando tú me vas a hablar De un ungido Yo hago así Me pongo de pie Y me voy Porque la unción Que tiene ese hombre Pelea por él La unción Que tiene esa mujer Pelea por ella Alguien está aquí todavía Por eso Esa unción Tiene que tomarla Tiene que recibirlo Por último Lo voy a dejar ahí Por último Como esa unción La puedo recibir Aprendes Aprendes Dije Aprendes Dios no anda Moviendo Hombres o mujeres De estas condiciones Siempre El día El día que tú Encuentra Un hombre O una mujer Que tiene la unción Rebosante No permitas Los niveles De honra Se van a aumentar Por tu corazón Antes que pasen 90 días Esa preocupación Que tiene con la iglesia Que es muy fuerte Porque Dios Te ha marcado En este tiempo Para algo sorprendente Y hoy Se rompió Un lazo Hoy se estableció Un manto nuevo Y te voy a decir algo Yo no sé Si lo debo decir Pero lo voy a decir Porque si no lo digo Entonces no vine A decirlo La paternidad Te hace falta Te veo Desamparada Te veo Desprotegida Tú sabes Lo que tú hiciste En estos días Porque te han hecho Algunas cositas Detalles Que no sabía Con quién hablar Y te metiste En tu casa Y te escondiste Y apagaste Los teléfonos Yo lo vi Ahora mismo Porque a veces Tú no quieres hablar Y no sabes Con quién hablar Porque si hablas Con alguien equivocado Pueden decir Lo que no dijiste Por eso Por eso Por aprender Simplemente Que lo que estás Pasando Hoy Dios te está Preparando Para entrar A la unción Rebosante Porque cuando Salga de este lugar Cada lágrima Cada lágrima Que ha botado En estos últimos Tres años Que han sido Muy duros Tres años Muy fuerte Cada lágrima Cada lágrima Será enjugada Cada lágrima Será Porque ha amado La obra de Dios Y viene un tiempo Nuevo sobre ti Antes de lo que Te imaginas Viene un tiempo Nuevo sobre ti Viene un tiempo Nuevo sobre ti Tiene que aprender Cuando ese hombre O esa mujer Llega Yo conocí A un hombre Nunca Podré olvidar Ese tiempo Los que no entienden Lo que es esta unción No saben Que la unción Rebosante Ni siquiera Tú tienes que Ministrarla Ella naturalmente Ministra Esa era la unción Que tenía Pedro La Biblia dice Que Pedro Con la sombra Tenía una unción Rebosante Hay gente Que están llenos Pero cuando tú Estás llenos Y le da a alguien Va vaciando Pero cuando tú Estás rebosante Tú sigues dando Y sigues rebosando Tú sacas de la cuenta Y yo no sé Cómo es Eso me ha pasado Con mi esposa Nosotros aprendimos A comprar sin dinero Y un día Le dije Mami Vamos a ver Si esto es verdad Que esto es de verdad Y arrancamos Para el supermercado Ojalá Y un día Se lo cuente Y en el supermercado Le digo Llena Llena el carrito No lleve dinero No lleve la tarjeta No lleve nada Llénalo Y yo en todo El supermercado Hablando Y este hombre Como me conoce Es el predicador Es el nombre de Dios Le pongo la mano Toma fuego En el nombre de Jesús Porque cuando tú Tienes el unción rebosante Tú ministe en la mañana En la tarde En la noche Tú ministe en la calle Tú ministe en la guagua Porque es que tú tienes algo Que si tú no lo das Te va a explotarte Y cuando llega la caja Están pasando todo en la caja Y le digo Mami tú Mete la mano Y de lo que Dios va a poner Ahí tú paga Porque la unción rebosante Es algo que no se termina Tú no tienes determinación De cuando se termina Dios te tiene conectado Dios te conectó A una fuente del cielo Y esa fuente Siempre está emanando Siempre está emanando Siempre Por favor Yo no sé si alguien Está aquí hoy Cuando terminaron de En el supermercado ¿Cuánto es? Y mi esposa y yo Que sabemos que en la cartera Ella no trajo nada Metió la mano Le digo Cuando tú metas la mano No cuente Simplemente Paga Y yo estoy mirando A un lado Padre Mete dinero En la cartera Mete dinero En la cartera Metió la mano Sacó Pagó Y después Vamos a nosotros Yo te voy a decir algo Viene una unción Rebosante Sobre ti Una unción De abundancia Sobre abundancia Donde Dios Te va a decir Yo voy a hacer Cosas nuevas Está liso Está liso Está liso Escúchame Escúchame Último Ahora ya tú sabes Que está el hombre de Dios O la mujer de Dios Allí Trata De eliminar Toda barrera Todo nivel De pensamiento Que antes Te limitaba A tu recibir Muchas personas No reciben Porque ellos Claudican Condicionan Y ellos dicen Yo soy un doctor Está bien Sigue siendo doctor Y te va a quedar Con tu enfermedad Es que yo soy Yo soy Tal fulano Tú tienes que aprender Que cuando Cuando este es unción Corre a ella Cuando yo conocí Ese hombre Y esa mujer Tú sabes Quién era esa mujer Mi abuela Ana Luisa Doña Ana Luisa Ella sentada Que ya no podía No podía caminar Anciana La iban a buscar Doña Hay alguien Que esté endemoniado Y ella Se paraba en la puerta Y decía Hacia dónde Está el demonio Y le decían Hacia allá Ella levantaba La mano Búsquenlo Búsquenlo Esa unción Rebosante Tú la vas a ministrar A distancia Tú vas a enviar La palabra Y a distancia Va a caer La palabra Tú vas a enviar La palabra Prepárate A distancia A distancia Tú la vas a enviar Por eso es Escúchame Escúchame Cuando tú tienes La unción rebosante No te desgasta Pero cuando tú No la tienes Tú te vacías Porque tienes Que estar llenando Te vacías Porque tienes Pero cuando tú La tienes rebosante Usted da Y da Y hay un fluir Hay un fluir Hay un fluir Y hay una palabra Que ella me dijo Estando en cama Nunca he podido Olvidar esa palabra Ella me dijo A partir de hoy Nunca dependa De tus fuerzas Deja que Él lo haga Por ti Cuando tú tienes La unción rebosante Tú abres la mano Y Él lo hace Tú levanta la mano Y la gente son tocadas Tú levanta la mano Y el milagro sucede Hoy te voy a decir La unción que viene Sobre ti Es muy fuerte La unción que te va a tocar Es muy fuerte Algunos de ustedes Algunos de ustedes Algunos No podrán Estar de pies Hay otros Que van a tener Que llevarlo a la casa Hay otros Que van a pasar Horas Después de terminar El servicio Algunos 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 Será algo Tan poderoso Que cuando lleguen A la casa Y saluden al esposo El esposo Va a caer Bajo la unción De Dios Cuando saluden A la esposa La esposa Va a caer Bajo la unción De Dios Por favor Yo no sé Si alguien está Aquí hoy Cuando salude A tus hijos Tus hijos Van a llorar Y te van a decir Papi Que es lo que Tú tienes Mami Que es lo que Tú tienes Que es lo que ¡Ah! ¡Fuego! 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 Escúchame por favor La va a enviar A distancia Pero tiene que aprender Atesorar eso Tiene que cuidarlo No vale de nada Que Dios te le entregue Y tú sigas Con el mismo Sistema Con la misma Conducta Dios te va a entregar Algo muy especial Va a tener que limpiar Limpiar Tu Tu agenda Tendrás que limpiar Con la persona Que escucha Con la persona Que habla Porque lo que va a recibir En unos minutos En unos minutos Lo que va a recibir Es muy fuerte Los que están conectados También Tú lo vas a recibir Los que están allá Tú lo vas a recibir Tienes que cuidar Lo que va a recibir Ahora Lo que Dios te va a entregar Es muy fuerte La unción rebosante Te va a dar Nuevas ideas Para diseñar Nuevas ideas Para la computadora Nuevas ideas Para los negocios Nuevas ideas Para la casa Nuevas ideas Para lo que haces Todo en lo que te desempeña Esa unción Esa unción Va a fluir Esa unción Estará contigo ¡Oh! Prepárate Levanta tus manos Levanta tus manos Tienes que prepararte Cuando cuente tres De los que tengo Quiero transferirlos Para ti De parte del Señor Vientres estériles Se van a activar hoy Todo tipo de enfermedades Van a salir De los cuerpos Hoy Tu vida Nunca más Será igual Vivirá una vida Rebosante Ya está llena Pero estará Rebosante Cuando yo veo Un niño Buscando a Dios Así Él desea La unción Eso solamente Pasa Cuando la gloria De Dios Es tu hijo Tu hermano Ven acá Papi Ven acá Mírame La unción Que está sobre mí Va a fluir Sobre ti Cuando usted Ve a un niño Eso solamente No 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 Amén. Cuando usted ve un niño En un nivel de gloria como este Es que la unción rebosante está aquí Por eso es que la Biblia dice Que debemos ser como un niño Hijo mírame Agárralo Espíritu Santo Rebózalo Para que él lleve esta unción a la casa Fuego Levanta tu mano por favor Levanta tu mano Levántala Levanta tu mano donde quiera que estés Donde quiera que estés en este lugar Levanta tu mano Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres el que puede traer esta unción rebosante Tú eres el que nos puede llenar Uno Prepárate que Dios te va a llenar allí donde estás Algunos no podrán estar de pie a causa de la gloria Algunos no podrán estar de pie a causa de la unción A Dios te va a llenar Dios te va a llenar pero también te va a rebosar Uno Dos Prepárate y Y Tres Fuego 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 de Dios Fuego Tómalo hijo Tómalo Tómalo Fuego 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 Recibe 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 Tómalo Mira, mira Lucia Mírala Míralo La voz Adarababa Tómalo Está listo Está listo Tómalo Fuego Fuego Recibe Recibe Fuego Dios mío La gloria de Dios está sobre esta mujer Hay alguien que nunca más será igual Nunca 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 Oh Levanta la mano Oye lo que voy a hacer Hija Esa es tu mami Recibe Recibe la unción Por la mano de tu hija Padre De los De los que tengo Que ahora esa unción funcione sobre ella Fuego de Dios Fuego Rebaba Rebaba Llena 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 Unción rebosante Unción rebosante Levanta tu mano donde quieras que estés Levántala por favor Levántala Levántala Los que están en el suelo Déjalo en el suelo Déjalo en el suelo Déjalo 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 Oh Dios Dios Es que ellos no podrán estar igual jamás Jailín Jailín Levante la mano Las dos Pastora Ponte al lado de tu esposo Corre Nunca más serán lo mismo Después de Después de hoy Nunca más serán lo mismo Levántala Nunca más serán lo mismo Dios Dios Yo puedo percibir el movimiento del cielo Fuego Toma fuego Oh Toma fuego Pastor Cree Pero rompe el esquema Porque ese esquema Si lo piensas Nunca lo vas a recibir Y ese es tu problema Pastor Como yo sé que Asunción está sobre mí Levanta tu mano ahora Cuando te avise Te darás cuenta que Dios te la puso Ya está lleno Y rebosante Pastor como lo voy a saber Levanta la mano Y no te le pegue a nadie Levanta tu mano Cuando te avise Le va a poner la mano Al que está al lado tuyo Y esa unción Que fue soltada hoy Correrá sobre tu hermano Servidores atento Porque ve un movimiento Muy fuerte Wow Padre Que esa unción rebosante Se active ahora Se active sobre los hombres Porque esa unción rebosante Lo va a volver imparables Esa unción Lo va a volver imparables Te dije que lo va a volver imparables Te dije Te estoy hablando Te estoy hablando Ponle la mano Tu hermano Ahora Ponle la mano Ponle la mano Fuego Fuego Dios mío Dios Dios Fuego Dios mío Que gloria Senta Que esto Que esto Que esto La gloria de Dios Te tocó Te tocó Nunca más Será igual Rebosante Tócalo 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 Fuego de Dios Sobre el Fuego Fuego del Espíritu Santo Sobre el Fuego Nunca más será la misma persona Unción rebosante Tócalo 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 Toca a tu hermano Toca a tu familia Toca a tus hijos Toca a tu descendencia Tiempo de unción rebosante Unción rebosante Fuego Mio Sonido 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 Oh, 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 oh Oh, sana, en el nombre de Jesús, sana Oh Nunca más será la misma persona Nunca más será el mismo hombre Nunca más será la misma mujer Nunca más será el mismo joven Nunca más será el mismo Nunca, nunca, nunca más Ahora, 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 ahora Ahora, 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 oh, 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 oh Padre, unción, esa unción ahora que vaya a la casa Esa unción ahora que vaya a la familia Esa unción ahora que vaya a los hijos Esa unción que vaya al negocio Esa unción que vaya a la ciudad Esa unción que camine por todo Boston Así dice el Señor Apóstol Amaury Ven corriendo con tu esposa Tráiganla Cuando tú estás cerca de una unción De esta unción, ¿cómo, cómo? Rebosante Tú no quieres estar de lejos Esa es la diferencia de la gente que están buscando Tú quieres estar siempre pegadito Tú quieres estar cerca La gente que busca en esta gloria Ellos no quieren estar de lejos Quieren estar cerca Escúchame Escúchame Apóstol del Señor Y profeta de Dios Su vida no ha sido fácil ministeriar Porque han tenido que sobrecargar A muchos ministerios Hay personas que ni siquiera se imaginan El trabajo que Dios lo mandó hacer aquí Tuvieron que dejar sus fuentes financieras En su nación Dejaron negocios Empresas Y te voy a decir algo Porque el enemigo quiso Quitarte la fe Porque en los primeros dos años Entraste en una deuda Y si me permiten Puedo dar la cantidad Puedo dar la cantidad La cantidad primera Que entraron Fue 48.072 dólares Dios te dice Esa deuda Y todas las deudas Yo las cancelé Y las voy a cancelar Y te voy a decir algo El dinero que necesita La gente que está en el nuevo local Hoy Como profeta de Dios Declaro Prepárate que en los próximos días Te llaman En los La mausada Rebebebe Sotorobos En los próximos días Te llaman Hay un movimiento De Dios Sobre lo que Dios te entrega Alguien levanta su mano Por favor Levanta tu mano Donde esté Necesitas Necesita Medio millón De dólares 350 mil Para la transformación Y lo otro Para poder rehabilitar En el aspecto De todo Antes de lo que te imaginas Aquí hay personas Que ya Dios lo ha tocado Aquí hay gente Que ya Dios lo ha tocado Que están esperando El último momento Para hacerte entrega Hay tres empresarios Alrededor tuyo Que ya Dios le habló Uno de ellos Te va a dar 200 mil dólares Hay otro Que te va a dar 100 mil dólares Hay otro Que te va a dar 25 Y los otros Te van a dar De 30 De 40 Yo puedo ver Un movimiento De Dios A su alrededor Te voy a decir algo Porque tal vez No lo estaba pensando Dios te habló De abrir Una iglesia hija Y no ha obedecido Porque para esta fecha Esa iglesia hija Iba a estar En la entrada De Boston Pero ahora va a abrir No una Va a abrir dos Porque la gloria Se va a multiplicar La gloria Se Juego de Dios Alguien vino a adorar Al Rey de Reyes Hoy Levántalo 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 Hay ofertas Que te han hecho Tengo que decirlo Porque muchos de ellos No lo saben Y no lo ha dicho Para que no vayan a creer Pero te han hecho ofertas Te hicieron ofertas Para que salga de Boston Pero no ha salido Porque sabe que Dios Te mandó a Boston No te ha ido Porque sabe que Dios Te mandó a Boston Te estaban ofertando Una iglesia Y una de ellas Que te la estaban ofertando Tiene 400 personas Tenía un colegio Puedes decir Si o no Tenía un colegio Y la otra cosa Que te estaban dando Una cantidad Que podía ser mucho mayor Que lo que recibe aquí Y a esta mujer Las ofertas Que le han hecho Son muchísimas Pero porque han creído A una palabra Que Dios le dio Sobre esta ciudad Hoy te digo algo Los próximos 90 días Que va a haber Serán 90 días De cambio atmosférico En todo el entorno De Boston Boston va a entrar En un movimiento Mira la noticia Las noticias Serán cargadas De movimiento Autoridades Serán cambiadas Autoridades Serán sacadas Y la gloria expansiva Correrá por todo Boston Alguien pide Adorar a Dios hoy Levanta tu mano Donde esté Por favor Espíritu Santo Te suplico Que tú hagas una entrada En la habitación De ellos A las 3 de la mañana Visítalo a las 3 de la mañana Visítalo a las 3 de la mañana Visítalo a las 3 de la mañana Y cuando tú lo visites Destapa oídos Destapa todo Restaura riñones Llénalo a tales niveles De gloria Tales niveles de gloria Que tú no sepas Que ellos no sepan Lo que está pasando Llénalo a tales niveles Señor Que algunos de ellos Tengan que despertarse Sacude la cama Sacude la casa Sacude todo Sacude el vehículo Siente un sacudimiento Del Espíritu de Dios Que está en este lugar Hay un sacudimiento ¡Ey! ¡Re-ba-ba-ba-ba-ba-se! ¡Lo bendigo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!